Bien, vamos a briefing. Operación Cancerbero, las fuerzas insurgentes que tratan de dominar el canal y tal. Y la última de las tareas. Tarea, bueno, en principio, porque dije que la última tarea era la de las madrigueras. Pero bueno, esto se ha alargado. Tarea 06, SWEF. La activo. Y, volvemos a briefing, SWEF. Los últimos rebeldes, totalmente acorralados, se han infiltrado en la ciudad de SWEF y la bahía, tomando posiciones principalmente en las zonas portuarias. Deben desalojarlos, haciendo varias salidas si fuese necesario. Su base de operaciones será el FARC SWEF. Si vamos a mapa... No hay nada, pero si veis en la ciudad de SWEF, toda la zona portuaria hace una bahía. Entonces, pues habrá que eliminar las tropas enemigas que nos encontremos por ahí. ¿De acuerdo? Vale. ¿Apaches cuántos hay? Dos. ¿Vais al sur vosotros? Es decir, para que unos empiecen desde arriba y otros empiecen desde abajo. Y nos juntemos en medio. No tengo yo muy clara dónde es la zona. A ver. Víctor Uniform 54 sería el norte, ¿no? Sí. Y luego, Víctor Union 4-0, hay una H, de un helipuerto. Pues sería más o menos esa zona final. Pon desde el espigón, desde el cabo. Sí. Esto a la bahía, desde el cabo hasta los muelles que tenemos en Víctor Union 5-1. Empezáis vosotros desde abajo y los K50 y el Kiowa empezamos desde arriba. Bueno, los K50 no, no, el K50, ¿no, Chunel? Sí. Y que, entonces, desde Diffa Subwar Airfield hacia abajo, ¿no? ¿Desde Víctor Union 36? No, 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 desde Víctor Union 5-1, 50. ¿Ves dónde está la H del helicóptero? No. ¿Estás abajo? ¿Dónde está el Farps, abajo? Sí. ¿Ves la H que hay ahí justo al sur de Alha de Abilla? No. Ah, vale, vale, ya lo veo, vale. Víctor Union 4-40, toda esa costa. Sí. No, Bersa. Es que no sé ahora dónde estás diciendo tú. Mira, voy a poner una barca. Ahí. Sí, bueno, más hasta el cabo, ahí empezarían... El Aquito. Los apaches. Y nosotros, márcame hacia dónde vamos nosotros, hacia Víctor Union 54, hacia el norte. Empezaríamos ahí. ¿En esta marca que has puesto? Sí. Ahí empieza... Pero hacia el sur. No, no. Hacia el cabo. Recorriendo la bahía. Puerto. Todo el puerto, toda la zona portuaria. Es decir, hay que hacer eso, hay que hacer esto, hay que hacer esto. A ver. ¿Ves las marcas? Hay que hacer toda la bahía. Ya, pero me refiero. Vea, voy a poner una última. ¿Por esta zona también? No. Vale. Solo desde la H, o sea, desde el... Vale, ya. Además es que en el briefing lo dice que se han refugiado en la ciudad de Suez. Sobre todo en la zona portuaria. O sea, es esa zona de ahí. No es al otro lado ni nada. Vale, vale, vale. Vale, pues si quieres, vamos a hacerlo así. Vamos a poner waypoints. Waypoint 1. Vale. Waypoint 2. Vale. Y yo diría que waypoint 3. Pero para allá nos meteríamos en la zona de los apaches. Bueno, ellos empiezan de waypoint 3 hacia waypoint 2. Nosotros de waypoint 1 hacia waypoint 2. Vale. Vale. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! Armamento, cohetes y cañones ¿Hay que quitar los misiles? Sí ¡Vale! ¡Gracias! ¡Peroces! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¿Qué cohetes te vas a poner, perro? ¿Qué cohetes te vas a poner? Yo he puesto los... ¿Qué cohetes? Los M229H Los M229H ¡Hace! 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 Los M24H Vamos a ver. 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 He dejado el far cayendo Vale, veo camiones Veo una serie de cosas ahí En el whisky 1 Veo para allá Te veo ahí Perú 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 ¡Suscríbete! ¿Habéis disparado? Sí, yo un misil Yo un... un... un cohete Ya he fallado ¿Me tienes localizado el objetivo o...? Sí, sí, lo que pasa es que estoy aquí Peleándome con el TATS este A ver ¡Suscríbete! 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 Sí ¡Suscríbete! ¿Y eso? Mis cohetes Claro, los tuyos van por láser, los nuestros son a ojímetro Sí, es cierto, os he hecho trampa Sí, es cierto, os he hecho trampa Ahora me lo he cargado No, no, no me lo he cargado yo No, me lo he cargado yo Bueno, debería haberme puesto estos misiles, ¿no? Sí, sí, es Me ha hecho una. ¿Qué? Es a nuestras diez. No, yo me he movido. Dime con respecto a los vehículos. A la derecha, bueno, mira, sí te veo. Te están disparando, te están disparando. Sí, 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 lo veo, lo veo. Y en el estadio. ¿Quieres que me encargue de ellos? Sí. Te están disparando, o sea que... Sí, pero están antes, están antes del estadio. Sí, están justo ahí, delante del estadio. Venga, ¿eh? Rifle. Ha reventado el vehículo, ¿lo ves? Detrás, en la carretera, hay soldados. Cárgate tú a eso, ¿vale? Pues tendría que parar el helicóptero, espera. Ya. Cárgate. Cárgate. Yo creo que te están disparando los soldaditos. Sí, es fusilería, me he retirado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No lo veo Es un blindado, si hay cantería al lado No, no es aquí, es un blindado, es un... Es un tot de renacidad Oye, está 300 metros Pues no veo a los soldadictos, a los cojones, yo ahora tampoco Vale, le he cargado un PCR, esto es con la ametralladora, ¿eh? Sí, coño, están con otro vehículo, con otro... A ver cómo te explico, el estadio tiene una punta que apunta al mar, a la izquierda Estoy viendo a uno, estoy viendo a uno A uno, hay una fila y un vehículo, ¿eh? Una fila muy grande, ¿eh? Me acabo de cargar uno ahora Pero el estadio está cruzando el río O sea, cruzando el estuario este, ¿no? ¿Estuario o qué le llamas estuario? Bueno, el chaco ese que hay ahí, que eso no es... No, 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 sino el estadio, ¿ves el estadio? Sí El extremo de la izquierda del estadio en la carretera Vale Tiene un handi... ¿lo cargo? Sí Tú no querías cargatelo Así que me veo He disparado He disparado yo Vale, voy a dispararle a la infantería No le he dado algo al Jambi Vale, le voy a disparar Al otro lado de la ciudad Ah, se están tirando al agua Si, es verdad Cobardicas Se han tirado al agua los mamones Le voy a tirar un... Un misil Un saludo No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el whisky? Bueno, Whisky 2 es una referencia, pero hay que revisar toda la costa, ¿eh? De hecho, estoy viendo más enemigos. Otro hanby por ahí. Distancia 3 kilómetros. Le disparo. Sí, sí, está allá, un cabrón. Siendo, siendo. Yo lo veo, yo lo veo. ¿Te lo has cargado tú? Splash. Vale, gracias. No lo había visto. A ver. Ahora se me va a dar la mente. Vale, veo artillería. Infantería. ¿Cómo te lo has cargado con la meta de llegador? Claro. Estás cerca. No te veo. Te digo, pero no te veo. No sé dónde está, chico. Ah, te veo. Vale. Voy a ir hasta el espirón, ¿vale? Este es el espirón que tenemos ahí delante. Un poco por fuera, o sea que... ¿El ciclo de estos de aquí transcarga a ti, no? Sí, los camiones, aquí ya solo quedan camiones, está ya todo destruido. Aquí solo, donde te has cargado tu cueste, solo queda infantería. Sí. Sí, sí, el espantería. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Tiene una infantería por ahí? Sí. Sí, me están disparando. Sí, me está ahí ahí, me tapa la columna. Ahí está. Aquí estoy disparando, sí. Sí. ¿Qué? 워? ¿Res estoy disparando? Sí, lo veo. Ahora, vamos a ver cómo puedo resolver. ¿Qué pasa? Espera, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿ivo me unbelieguen? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal sonado? No, pero que llevaba muchas cañas de motor. Gracias. Yo no veo nada. Gracias. Estoy visualizando a lo largo de la costa. Veo artillería que disparan. Me están tirando desde la derecha. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Lo he visto la infantería. No estoy viendo, no estoy mirando hacia él. hacia el estadio donde menos tiros poder se ven disparando si es fusilería pero veo las las trazadoras de los impactos que me dan allá ya creo que se están ahí donde el aparcamiento que hay delante del estadio se ha puesto delante de la columna de monedas yo no veo a nadie así sí veo uno está corriendo hacia la izquierda muy cerca la carretera acercándose al estadio ahora se está acercando al hand y está destruido ahora está delante del estadio en el vértice queda hacia el mar está enfrente del estadio justo delante del estadio si es que me lo cargue si le tienes a tiro si pues ya no le veo lo tengo lo tengo demasiado cerca lo tengo a un kilómetro demasiado cerca lo tengo que estar a dos kilómetros es una central eléctrica acaba de superarla va corriendo por la costa lo tengo que estar a dos kilómetros ya no le veo 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 soldados, más adelante los depósitos que hay, los depósitos redondos anchos, la carretera justo enfrente. A ver, ¿pero por donde iba este corriendo? Sí, sí, más adelante, sigues hacia adelante y llegas a unos depósitos enormes, anchos y por la carretera. Vistos. No sé qué cañón me queda. Podemos ir a repostar, yo me pondría cañón también. Claro, PTRs. Voy a ver si puedo entrar a... Son cohetes. Me he quedado sin cañón. Entrales con cohetes. Es difícil apuntar con las cohetes. Tres y cinco cohetes también. Me rodaste todos en la entrada esa. Venga, vamos a... A ver, vea el parque. Sí, ya hay un parque. Está jodiendo mierda. Y ahora me voy a poner un rack de puentes y cañón. Voy a... A repostar este ferro. Ok. No tengo ya cañón. Yo he tocado la zona, porque he tocado la zona. Ya no están disparando. Es que hay que ir del vehículo. No hay que ir del vehículo. Oye, 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 me están disparando. Oye, oye, oye. Joder, nos hemos debido dejar aquí la infantería puta pala. Me están acribillando. PUSH 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, despegando Ya, Whiskey, 2 ¿Puedes ir directamente a Whisky 2? Si, no Yo volvería al sitio en el que estábamos Pero bueno No, no, no No, no, vamos a seguir limpiando Frey Supongo que voy yo De cara, ¿eh? Vamos a ver No me despega, coño ¿Por qué? Bueno, pues chicos, no sé si tendré algo de dañado No me despega, ¿eh? Hasta luego, Belcha ¿Dónde te lo pasas? Debajo, tú y a tu izquierda Ya ha pasado, ya ha pasado No sé si es como lo hizo de toda la... No, no sé si es donde está que está dentro del mar Está dentro del mar Se ha encendiado, no ha encendiado Pero es el FARC, no te preocupes No le pasa nada, eh No, es mi helicóptero, mi helicóptero está dañado Vaya pues Tiene una rueda dañada Qué maldito Lo voy a apagar con un cheto apague ¿Cerro dónde andas? Yo estoy enfrente de la zona del objetivo Entrando varios a los caítulos Yo estoy entre punto 1 nuestro y punto 2 Vivo Vivo Vamos a lo mejor apagar Vamos a repagar dicho mejor Justo, creo que Vamos a revisar la zona de la zona de la zona de la zona del perros Voy a reparar. Voy a reparar. Voy a reparar. ¿Tú te has reparado, Chulé? No. No, yo tampoco. Me dice copy, pero no hace nada. Si te dice copy... Ah, igual no hay camino de reparación. Pues creo que no sé. Bueno, repara. Eh... ¿En qué puestos os habéis puesto? Estoy ahí al lado de los camiones. Puesto. Estaba tú detrás de ti. ¿Detrás de mí? Sí. ¿Dónde has salido tú? Yo detrás de ti. Pues... Debería... 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 En todo el FARC, ¿no? Sí, pero... No sé qué FARC es ese. No sé qué FARC es ese. Bueno... Bueno... ...yo doy por finalizada mi misión aquí. Sí, pero también. Sí, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Y ya está. Y ya está. ¿Saca el rifle? Si, jejeje ¿Saca el rifle? Ahí, lo que pasa es que me dan Azurra, ja, eh Tienen una puntería que me cago en 10 O acá Me siguen dando, tú He cargado a varios, eh Lo que veo, al que queda ahí Era uno Así va, algo que dan dos Se mueven, si Joder La pasada Ya me ha pasado La metralleta Por la ventana Por la ventana, a ver Es muy difícil, eh A ver, como un rifle Bueno, voy a hacer eso All right, vamos a ver si puedo Puedo hacer la ventana A ver 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 Pues si, mira, mira como coge el arma Jijiji Lo tiene detrás, detrás de la casa esa Entre el depósito y la casa A ver Es muy difícil apuntar, eh A ver Ay, ay, ay Yo no sé a dónde, a dónde lo estoy dando Pero le están disparando a los muertos, no? Muertos? Sí Pues es que no veo No veo al otro Mira Mira, justo debajo de ti hay tres camiones, ¿verdad? Hay cuatro Leando el culo para ti Pues está en la esquina En la esquina de esa casa, en la carretera Vale, despacito Se está moviendo Bueno, cerro A ver, ahora Si Si logro verlo, eh Apareaste el viaje, ya Apareaste el viaje, ya Mira, 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 ya Este está viendo ahora En la caseta pequeña de allí, en la esquina Para, para ahora Y le ves en la esquina A ver si no me mata ahí ¿Lo ves? Le ves allí en la esquina Si, si Es que es súper difícil Eh, pues Ya se la hizo Más, 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 más abajo Más abajo, más abajo No, no, escucha No está allí Allí es lejos, no Más cerca Espera, espera Es que está Está más cerca Sí, sí Te espera ahora, eh Ahí, ahí 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 le he dado Ahí le he dao Se ha escondido Dentro de la casa Ahí se quedó Ahí se quedó Ahí se quedó Cierra la posta Mira Cuando se coge el control del helicóptero, mete unos rayazos. Voy a hacer uso de mis superpoderes. Ahí con el humo no le vas a ver. Se está tapando el humo. No, no, ahora ya no voy a por él. Voy a por otra cosa. Voy a por unos objetivos que hay de acá. Ahí está. Vamos a ver. 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 Los vehículos. ¿Eh? No sé. Sí, tenía opinión, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, está en el puerto. Vamos a ver. 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 si, si, es que pensaba yo que no lo vería si, 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 lo veo, pero estoy viendo otro más nada que a la izquierda, pero es solamente el cubo si, si, si si, 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 esta se cerrada oye eso ya está por traer a él Estar está listo, pago de moteles Ahí te queda solo un cañón, te está humeando ya Está al 60% dañado Así lo remato Hay que hacer puntería con el helicóptero, el cañón es fijo Sí, como en Huey Hostia, me voy para el lado Ah, me voy para el agua, tío ¿Qué dices? Joder, mierda ¿Qué? Porque me he cambiado al piloto Y se me ha ido el motor abajo Ya, joder Yo sabes lo que suelo hacer Claro, pues que ahí cambias directamente de un post a otro y ya está, ¿no? Y tomas directamente los mantos Es que con este no A este le das la orden de que tomas los mantos Entonces te puedes cambiar de puesto Y cuando estás en el puesto le dices Bueno, primero saco el padro de control Para saber Cómo colocar la palanca de gases y el timón y tal Y entonces le digo Lo quiero ¡Gracias! Pues yo creo que comprobé que se podían arreglar los helicópteros, ¿eh? ¿Se puede rearmar? Si rearmar, rearman. No reparar. Ya lanzaré el botón. ¿A mí me está? Sí, un botón. ¿No? Ojo. Ojo. ¿Qué es un botón? ¿Qué es un botón? ¿Qué es nuestro botón? Són, aquí está el botón. Mi toma. ¿Qué es nuestro botón? ¿Tú? ¿No te abrí? ¿No te abrí? No hay nadie volando No No Para la misión de mañana Me pueda, con la tiempo y ganas Que repase cómo usar la munición De las bombas de flacentación La CMK-20 ¿Eh? La CMK-20 Sí, creo que sí Pues ya se tira como la CMK, ¿no? Sí, yo se la tiro en... CCIP Sí, el problema está Siempre ha tenido esa munición Que no sabes dónde le tienes que poner el punto de impacto Que si quieres hacer Lanzarlas en una patada No sabes dónde tienes que poner el punto de impacto Si al principio de los objetivos En medio No puedo Voy a atrasar En medio No puedo Sí, yo No puedo Sí, yo No puedo No puedo Sí, yo Tiene un problema en el modo de vuelo, cuando te hace efecto solo te tira para arriba, dicen que es excesivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!